Música Música ¿Qué? Ha pasado ahí Se me han ido las dos bolas por debajo ¿Qué? Música ¿Qué? ¿Qué? No. No me lo puedo creer No me lo he visto No me lo puedo Otra vez Soy un p*** 2023 era No me lo he visto 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 Es justo tu demon Número 500 Oh Dios Dos horas seguidas Junior es justo tu demon 500 Sí Puto loco Ya está Ya está Ya pasó Chaltos 16805 Ya ni Fernanfloo eh Cuando estuvo ahí Cuanto es lo que es Ya está Ya está It's over It's over Ay Dios Estoy temblando de verdad Estoy temblando Amal Yo me había olvidado Yo me había olvidado de que estabas pillando las coins Y cuando te vi ir para arriba dije Ay se muere Y luego he dicho Ah coño que era la coin No sé me da curiosidad Ay Dios de verdad Estoy temblando Por favor Ayuda Son 4690 Ok Vale Perfecto Menos de 5000 Son 4790